Índices y estilos Existen documentos que contienen mucha información y es difícil ubicar rápidamente un determinado tema o capítulo. Para estos documentos extensos, Word ha creado una herramienta especial que permite que el lector se oriente en el documento y encuentre la información de su interés. Comúnmente, esta herramienta es conocida como índice o tablas de contenido y por lo general la encontramos al inicio de un libro. La creación de tablas de contenido se hace desde los menús Inicio y Referencias de la cinta de opciones ubicada en la parte superior de la hoja. Desde el menú Inicio, en la opción Estilos, se puede organizar los títulos y subtítulos de acuerdo con la jerarquía de cada uno y esto se verá reflejado en la tabla de contenido. Por otra parte, en el menú Referencias, en la opción Tabla de contenido, se crea automáticamente la tabla de contenido de acuerdo con el diseño que más se ajusta a las necesidades y gustos. Como acabo de mencionar, la primera opción para crear la tabla de contenido es a partir de la herramienta Estilos. Allí podrás encontrar las opciones para incluir los títulos y subtítulos que van a quedar en la tabla y que permitirán ubicar al lector. Puedes usar un documento existente y darle estilo a títulos o crear un documento e ir aplicando los estilos a los temas que deben estar en la tabla de contenido. Cualquiera de las dos formas te permitirá obtener la tabla de contenido cuya función es organizar información y orientar al lector en un texto extenso. Para el uso de estilos, ubícate en la parte superior derecha, en el menú Inicio. Si vas a crear la tabla de contenido en un documento existente, debes seleccionar los títulos que deseas hagan parte de esa tabla. Al seleccionar los títulos, escogemos el estilo llamado Título 1 e inmediatamente el formato del texto seleccionado cambia al predeterminado por el programa y se guarda internamente para luego crear la tabla de contenido. Si el documento también tiene subtítulos que deben estar dentro de la tabla de contenido, se realiza la misma instrucción. Al final, los títulos y subtítulos estarán listos para crear la tabla de contenido. Ahora, te debes ubicar en la primera hoja del documento, la cual debe estar en blanco. Dirígete al menú Referencias y ubica la herramienta Tabla de contenido. Despliega la lista y de acuerdo con la necesidad del documento, selecciona el diseño más apropiado. Automáticamente, se creará en esta hoja la tabla de contenido del texto trabajado, indicando capítulos con sus subtítulos y subtítulos y la ubicación de estos en el documento en general. Ten en cuenta que esta tabla de contenido se puede modificar, se pueden incluir nuevos estilos o agregar más capítulos. No es necesario que vuelvas a crear la tabla, solamente realiza los cambios sobre la tabla que ya has creado. Es fácil, solo debes ubicarte dentro de la tabla de contenido ya hecha y se activará el menú Nuevas herramientas, en la parte superior izquierda de la tabla. Si deseas incluir nuevos capítulos, da clic en el botón Actualizar tabla, donde aparecerán dos opciones. La primera, Actualizar solo un número de páginas. Y la segunda, Actualizar toda la tabla. Te recomiendo seleccionar Actualizar toda la tabla para poder incluir los nuevos capítulos con sus números de página. Cuando hayas finalizado, haz clic en Aceptar. Si por alguna razón deseas cambiar el diseño de la tabla, puedes hacerlo desde el ícono de la tabla de contenido del menú Referencias. Haz clic en un nuevo estilo de tabla y cambiarás el formato sin cambiar la información de esta. En síntesis, podemos decir que el uso de tablas de contenido permite organizar un documento extenso de tal forma que el lector puede ubicar por capítulos el tema que desea leer, teniendo en cuenta la página donde se encuentra. Es importante recordar que estos cambios se pueden realizar desde las herramientas Inicio y Referencias. Practica y encuentra el formato que más te guste.